Hola, bienvenidos a Rolando Studios. Bien, hoy día aprenderemos lo que es mezcla aditiva y sustractiva en Adobe Illustrator. Lo que vamos a ver es cómo va a obtener los colores, en este caso RGB a CMYK y de CMYK a RGB, utilizando las mezclas aditivas y sustractivas. Bien, para esto lo que vamos a hacer es parecido a lo que están viendo a estas ilustraciones, en donde podemos ver, por ejemplo, cómo podemos tener las de luces, en este caso de RGB a CMYK, en donde la suma de colores es blanco y en la sustractiva, en donde la suma de colores es negro, por ejemplo. Bien, para esto debemos explicar cómo se crean estas gamas de colores en estas ilustraciones. Bien, lo vamos a explicar utilizando nuestro Adobe Illustrator. Vamos a crear nuestro Adobe Illustrator, lo tenemos por acá. Aquí vamos a crear algunos objetos en donde podamos aplicar los colores RGB y así obtenemos, con un modo de fusión, los CMYK. Y la intersección, en el caso de la suma de colores, tiene que dar blanco. Bien, vamos a empezar aquí haciendo lo nuevo. Vamos ahora a obra de arte de ilustración. Vamos a píxeles y acá en píxeles le vamos a colocar 1280x720 píxeles. Perdón, borramos acá. 720 píxeles. Modo de color lo va a hacer en CMYK. Y vamos a darle clic en crear. Bien, acá tenemos nuestro entorno de nuestro Illustrator. Vamos acá a entorno pintura para los colores. Y bueno, vamos a trabajar aquí con algunos matices de colores para obtener. Bien, vamos en primer lugar, lo que debemos hacer es explicar primero cómo se crean los colores, en este caso la mezcla aditiva. Bien, lo que voy a hacer es insertar tres círculos en donde se puedan intersectar estos tres para hacer el juego de colores. Por ejemplo, voy a quitar esto así. Le vamos a quitar el relleno para que ustedes puedan observar cómo se están intersectando. Bien, vamos a colocar aquí los colores. Recuerden que es la mezcla aditiva. Vamos a colocar aquí aditiva. En la mezcla aditiva vamos a obtener los colores RGB. Este es maravilloso para que se vea. Entonces, si acá tenemos RGB, este va a ser red. Vamos a esclarecer esto que sea un... Vamos a aclarar porque no aparece como debe ser. Lo voy a colocar que se vea el color rojo en sí. Este es mi color rojo en modo RGB. RGB, azul, también vamos a tratar de definir bien el azul. De tal manera que este es nuestro color azul. Y por último, RGB, acá sería verde. Ya está. Acá también vamos a definir el color verde como debe ser. Lo vamos a dar como debe ser, modo de color verde. Y ya está. Bien. Entonces voy a seleccionar estos tres, por ejemplo. Y aquí lo que vamos a hacer es obtener los colores SEMI-C en la intersección. Entonces selecciono los tres. Y nos vamos a... Transparencia. Modo de fusión le damos, por ejemplo, aquí aclarar. Y lo que vamos a obtener es, por ejemplo, el magenta, el yellow y el cyan. Voy a seleccionar todo esto. Vamos a quitar las líneas para que ustedes puedan observar como queda mucho mejor. Ya está. Y la suma de colores en este caso me va a dar blanco. Esto es en la mezcla aditiva. Ahora vamos a ver en la mezcla sustractiva. Vamos a hacer lo mismo. Voy a insertar este tres círculos. De tal manera le voy a quitar aquí el... Voy a colocar el borde y le vamos a quitar el relleno. Para que ustedes puedan observar. Listo. Vamos a seleccionar esto por acá. Voy a arrastrar esto. Tecla AL, arrastro para hacer una copia. Deberían intersectarse, recuerden. Ya está. Bien. Acá esto va a ser ahora la sustractiva. Vamos a colocar acá sustractiva. La sustract... Sustractiva. Bueno. Vamos a poner por acá. V. Perdón. Ya. Bien. Vamos a colocar aquí. Para la sustractiva. Voy a la siguiente manera. Aquí vamos a colocar el cyan. Bien. Vamos a este grupo de colores. Y aquí vamos a agregar el cyan. Como debe ser. Vamos a colocar el cyan para este lado. El cyan en modo CMYK. Recuerden debe ser modo CMYK. Aquí el yellow. Vamos a colocar el acá. Yellow para este lado. Yellow. Los colores yellow. Y el magenta. Acá también el magenta. Le vamos a colocar para este lado. El magenta. Y ahí tengo el magenta. Ya. Muy bien. Vamos a ordenar primero es yellow, yellow, cyan y magenta. Vamos a ponerlo acá. Y ahora sí. Voy a empezar con el yellow, el cyan y por último el magenta. Ya está. Voy a seleccionar todo esto también para que ustedes puedan ver cómo se intersectamos. La interacción ahora en la sustrativa, la mezcla sustrativa, la suma de colores me debe dar en este caso negro y en la intersección me debe dar los RGB. Voy a seleccionar todo esto de acá y ahora le vamos a aplicar el modo de fusión, lo contrario. Si antes era aclarar, aquí le vamos a dar oscurecer. Le vamos a oscurecer. Como pueden ver, obtenemos los RGB en las intersecciones de los colores y la suma de colores me va a dar negro. Esa es la mezcla sustrativa. Voy a quitar en este caso las líneas para que lo vean un poco mejor. Un poco más atractivo. Ahí está. Entonces, ahí tenemos los colores como podemos obtener de los RGB a los cyan y de los CMYK a los RGB. Bueno, para este caso hemos visto acá que el modo de fusión es, vamos a ver por acá. Aquí el modo de fusión le hemos colocado aclarar. Vamos a ponerlo así. Y en el otro lado tenemos colocado el modo de fusión. Aquí es oscurecer. Y teniendo en cuenta estas mezclas. Oscurecer. Ya está. Teniendo en cuenta estas mezclas, podemos hacer algunos diseños que ahorita vamos a aplicar. Así como estos que ustedes ven acá, ¿no? Se ven muy atractivos. Bien, para esto vamos a hacer un archivo nuevo y aplicando las mezclas aditivas y instructivas y los modos de fusión, obtendremos estos diseños que están aquí con el efecto distorsionar y transformar. Bien, para esto voy a hacer un archivo nuevo otra vez. Vamos a archivo nuevo. Vamos a generar una obra de arte de ilustración a 1280 píxeles por 720. Recuerden, el modo de color debe ser en CMYK, si no, no tienen los colores que están mostrando en la mezcla aditiva o sustrativa. Bien, le damos crear o si no, puedo hacer más ajustes aquí. Por ejemplo, vamos a aumentar el nivel de rastralizado a 150. Y también tengo las mismas configuraciones como pueden ver. Bien, le damos crear documento. Ya está. Vamos a hacer algunos diseños utilizando estas mezclas. Para esto yo voy a utilizar un elixe. Y voy a colocar aquí este elixe aquí. Un elixe ahí más o menos. Y selecciono el elixe. Nos vamos a menú efecto. Y acá en el menú efecto voy a seleccionar distorsionar y transformar. Y le vamos a dar acá transformar. Y acá en transformar voy a seleccionar el chat que dice acá previsualizar. Y aquí en este del eje voy a seleccionar la esquinita. No sé si lo verán. Acá la esquinita inferior izquierda. Y nos vamos a un ángulo de 20 grados. Y un total de 17. ¿Por qué 17? Recuerden que son 3 colores RGB. Entonces tiene que ser múltiplo de 3. 6 por 3 son 18. Pero uno que tengo acá son 17 para completar todo el, en este caso, la malla de elixe que puedo hacer. Bien, le damos clic en OK. Como pueden ver ya tengo mi malla perfecta. Ahora voy a seleccionar todo esto para quitarle el relleno y observen cómo se ve. Vamos a quitar todo esto. Y ahí está. Voy a ordenar esto un poquito más acá. Y vamos a obtener el diseño que ustedes han visto hace rato. Bien, ahí. Ahora voy a seleccionarlo. Le lo vamos a modo objeto. Menudo objeto, perdón. Expandir apariencia. Y lo vamos a desagrupar. Ya está. Una vez que está desagrupado, vamos a seleccionar los colores. Por ejemplo, este va a ser RGB. A la aditiva, rojo va a ser verde, va a ser este, aquí. A ver, vamos acá. Creo que aquí no están con los colores como debe ser. Recuerden, rojo apuntamos bien, seleccionamos bien esto para acá para que se vea bien rojito. Ajá. El verde igual, verde, verde RGB. Vale, aquí, ¿lo ven? Como que no se colocan los colores como debe ser. Ajustenlo y ahí está. Y por último, el blue. Que es el azul. También aquí le vamos a dar un ajuste para que se vea como están los colores. Y creo que ya estamos. Ok, ya está. Ahora sí, simplemente empezamos a colocar rojo otra vez, verde otra vez, azul otra vez. Y así lo completamos, ¿no? Que tenga así esa secuencia. Vamos a avanzar con esto, tecla Shift, rojo, dejando dos, rojo, rojo, dejando dos, rojo, dejando dos, rojo. Ahí está. Luego viene verde. Después del rojo viene el verde. Colocamos verde. Y por último nos quedamos con los azules. Azules, 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 azules y azules. Perfecto. Ahora lo que vamos a hacer es seleccionar todo esto. Y miren lo que sucede. Vamos a quitarle, en este caso, los bordes para que se vean un poco mejor. Y nos vamos acá otra vez a lo que es transparencia. Y le damos modo de fusión. Aclarar. Recuerden que es aclarar para los aditivos. Y la intersección de estas me va a formar los colores de CMYK. Como pueden ver. Ahí están. Tengo los colores de CMYK. Listo. Ha quedado un diseño muy atractivo. Utilizando las mezclas aditivas. Entre los RGB obtenidos CMYK. Y la suma de los colores me da color blanco. Bien. Ahora vamos a hacer con los. En este caso ahora con las. Subtractiva. También podemos hacer diseño con las sustrativas. Por ejemplo. Ahora vamos a cambiar. Vamos a colocar una letra A al hecho. Vamos a ponerle A. Mayúscula. Esta letra va a ser una letra. Un poquito más grande. Le vamos a colocar la letra. Aquí. Miria Pro. Pero le vamos a colocar. Bol. En negrita. Que se ve más ancha ahí. Le vamos a colocar aquí. También los colores. Por lo menos voy a colocar cualquier color. Vamos a colocarlo ahí. Y lo vamos a. Hacer varias copias. Bien. Vamos a tratar de. Aplicar el efecto. Vamos a menú efecto. No vamos a distorsionar y transformar. Le damos transformar. Aquí igual previsualizar. Le damos la esquinita. Le vamos a dar un ángulo de 20. También. El número de copias. Múltiplo de 3. Puede ser. 18. En este caso. Como ya hay uno. Le vamos a dar 17. Número de copias. Más alguno que está acá. Son 18. Ok. Y me da este juego así. Acá lo que vamos a hacer. Es seleccionar todo esto. Le vamos a objeto. Expandir apariencia. Y lo vamos a desagrupar. Pero acá hay un problema. Que todavía sigue agrupado como texto. Entonces seleccionamos otra de nuevo. Le damos objeto. Expandir totalmente. A vector. Ahora sí. Empezamos aquí por la sustructiva. Empezamos con yellow. No tengo yellow acá en este grupo. Vamos a generar el yellow acá. Colocamos el amalio para acá. Luego colgamos esto para aquí. Y obtengo el yellow. Y el yellow en CMYK. Ahora vamos con el cyan. Tampoco no tengo cyan aquí. Hago en este grupo lo siguiente. Hago por aquí esto. Esto por aquí. Y tengo el cyan en CMYK. Y por último falta el magenta. Igual doble clic aquí en este grupo. Vamos a colocar el magenta. Y damos clic. Ya está. Ahora sí ya tengo los colores. Y repito esa secuencia. Yellow dejando dos. Yellow dejando dos. Producimos con la tecla shift. Tecla shift yellow. 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 Publicamos. Y ahí está. Ahora nos vamos con el cyan. Después del amarillo, cyan. Después del amarillo, cyan. Después del amarillo, cyan. Después del amarillo, cyan. Y lo que nos queda es el magenta. 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 Bien. Acá me dice que la mezcla es atractiva. La suma de los colores me va a dar negro en la intersección de los tres objetos. A ver. Vamos a ver si es cierto. Selecciono todo esto. Y los otros, si son en dos, me debe dar los RGB. No vamos a otra vez a transparencia. Y acá en transparencia le damos modo de fusión. Oscurecer. Recuerden que para la sustrativa es oscurecer. Le damos clic en oscurecer. Y ahí están, como pueden ver, el diseño que hemos obtenido. Esto lo puedo agrupar finalmente. Y lo puedo hacer más grande. Se puede ver ahí los detalles. El de acá también. Y como pueden ver, puedo obtener algunos diseños muy atractivos. Utilizando las mezclas sustractivas y aditivas de color. Aquí en Adobe Illustrator. Por un momento lo dejamos ahí. Muchas gracias. 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 Gracias.